Tenía mucha curiosidad en cómo funciona la naturaleza, cómo crecen plantas, cómo funciona la vida, cosas muy interesantes para mí, pero me di cuenta que todo esto ha de ser cómo ya funcionan los átomos. Y los átomos entonces son las unidades fundamentales de la naturaleza. Un físico atómico entonces, en la escuela seguí con mi doctorado en físico atómico, estudia ya las leyes cuánticas en cómo ya funciona un átomo y cómo se combinan los átomos a formar moléculas. Y las leyes físicas en que nosotros podemos ya entender, más o menos, porque todavía hay muchos misterios en la naturaleza, en cómo ya funcionan átomos ya para formar organismos vivientes. Y esto ya es lo que hace un físico atómico médico. Está tratando de ver cómo ya la formación de átomos y moléculas se hacen interacciones entre nosotros. Y me gustó bastante el campo de la nanotecnología. Hemos formado partículas chiquitos que pueden entrar a nuestro cuerpo a anular virus. ¿Dónde están? Pues en la comercialización de estas tecnologías cuestan más que un billón de dólares para ya una aplicación médico, un billón con B. Y también más que 10 años de investigación. Entonces, puedes imaginar que estas cosas ya son muy lentas en salir al mercado. Además, hay muchas barreras económicas, políticos y de todas estas formas de avanzar estas nuevas tecnologías. Los nanopartículas también pueden matar malaria, el parásito de malaria, y pueden hacer muchas otras cosas. Y esto es lo que estaba ya estudiando. Y de verdad, yo querría seguir con todo mi corazón con esta carrera en la nanotecnología. Y también, tal vez, en STEM Stealth Technology, la tecnología de cédulas madres. Yo pensaba que esto fue el futuro de la medicina. Y, bueno, entonces, conocí un hombre que se llama Bertis Norton. Él es vecino mío. Mi esposa Iris, que está al lado mío ahora también. Ella me introdujo a Bertis. Y nosotros fuimos ya a comer un almuerzo junto con mi papá. Mi papá también tiene su doctorado en físicas. Y fuimos a visitar con él y yo quería, entonces, impresionarle mucho con mi conocimiento y con las aplicaciones de la nanotecnología en la ciencia médica. Porque él manejaba negocios de 30 billones de dólares. Era un hombre muy avanzado ya en los Estados Unidos, en la industria. Pero, en vez de impresionarle así, él dijo, Gary, quiero que ya investigues esta agua. Y él me empujó ya un vaso de, ahora, un contenedor de agua. Y yo dije, bueno, ¿qué es? Dijo, esa agua es al lado. Ay, Bertis, con todo respeto. Creo que hemos investigado bastante el agua es al lado ya. Y él dijo, bueno, hay 16 minutos de, años, 16 años de estudios de este agua y muchos millones de dólares. Entonces, yo dije, ok, bueno, puedo repasar a los estudios y dar mi opinión. En mi cabeza ya estaba formada mi opinión. Bueno, y entonces, en este instante, yo regresé y leí los estudios. Abrí la botella con una sola, lo olí, una sola vez. Yo dije, esto no es agua salada. Ok, yo no sé cómo la gente puede pensar que esto es agua salada. Es algo, pero no es agua salada. No tiene las mismas propiedades químicas tampoco de agua salada. A ver todas las investigaciones, pues, esto contiene algunos de los elementos más bioactivos ya que existe en la biología. Hay oxígeno, superóxidos, hipoclóricos, hay hidrógeno de peróxido, peróxido de hidrógeno, no sé cómo se dice. Pero hay muchos elementos que son muy activos ya en la biología dentro de este agua. Entonces, me pregunté, bueno, ¿cómo se formó? Y le voy a dar ya una presentación un poquito, muy cortito, ya a compartir a mi pantalla con ustedes. Ojalá pueden ver eso. Ok. Me di cuenta que este tiene especie de reactivos de oxígeno. Y lo voy a enseñar un poquito. Esto ya es un átomo de oxígeno, que es muy bioactivo ya en toda biología. Nosotros sabemos que sin oxígeno no funcionamos bien. Bueno, morimos, no funcionamos, punto. Y entonces se forman dos átomos. Esto ya es una representación cuántica de un átomo de oxígeno. Tiene algunos electronos que no tienen pares, que se llaman radicales libres. Oxígeno es un radical libre y también es un oxidante. Y es bueno para el cuerpo. Pero hay muchos estados de oxidación también de una molécula de oxígeno. Si añadamos ya un electrón, regresamos a otra especie que se llama superoxide. Si nosotros ya añadimos a otro electrón, tenemos un peroxido, ya como hidrógeno de peroxido o agua oxigenada. Tenemos, si nosotros añadimos otro electrón, podemos ya añadir otro electrón y se convierta a agua. Y entonces en la vida, la agua fue primero en la tierra, sobre la tierra. Entonces plantas ya aprendieron cómo ya convertir el agua por esta cadena a oxígeno. Y nuestra biología ya convierte oxígeno con la misma cadena ya químico de nuevo a agua. Y ya está completo ya el ciclo de la vida. Entonces, estos elementos en la naturaleza, los estados de oxidación y reducción de oxígeno. Oxidación, reducción se llama redox. Entonces los estados redox de oxígeno constituyen ya los elementos y reacciones más fundamentales en toda la biología humana. Y toda la biología, por perdón, en todas formas de vida, en todo el mundo. Entonces me interesé. Porque pensé que ya ellos tienen algo que es perfectamente sano y para toda criatura, para toda clase de vida, cosas vidas en la vida. O sea, quiero ya explicar eso un ratito. Hemos formado muchos estudios para investigar esto. Y esto es lo que dijeron los estudios. Más o menos, perdón. Dijeron los estudios al principio, los preclinical trials, que mata el 100% de los microbios. Pero no tiene efecto sobre la bacteria buena dentro de nuestros intestinos. El microbiome de flora intestinal no está afectado. ¿Cómo puede ser eso? En las culturas o en las células, no había ninguna indicación de toxicidad. Se aumentó ya la eficacia de antioxidantes. Mató solamente las células dañadas. Oh, esto está en inglés. Ok, lo siento. Bueno, pero lo explico así, que en todos estos 16 años de estudios, no había ninguna, pues, indicación de toxicidad. Esto para mí fue muy interesante. También corrieron los ratones más largos. Entonces, aumentó la energía dentro de organismos. Aumentó también las eficiencias de los antioxidantes de nuevo y de nuevo. No tenía ningún efecto adverso. Esto ya en los estudios de animales. En los estudios de humanos, nosotros tenemos más que, ahora, 200,000 personas utilizando OSEA. Y en todos nuestros estudios humanos no hemos encontrado ni una indicación de toxicidad. Y entonces, es algo que es fundamental porque el cuerpo funciona así. Si algo entra en el cuerpo que es ajeno del cuerpo, que no está reconocido, que no sabe el cuerpo cómo utilizar, trata con este elemento como una toxina. Y se inflama el cuerpo y hay reacciones tóxicas o ya se responde el sistema inmunológico. Y dice, pero con esta sustancia no vi ninguna inflamación, ninguna indicación de toxicidad. Entonces, sabemos que esto tiene que ser algo que es fundamentalmente presente dentro de nuestro cuerpo. Y es verdad, tenemos más que 200 mitocondrias en cada de nuestros 50 trillones de células que están produciendo estas moléculas y los diferentes estados redox de oxígeno. Pero no había antes ya una manera de utilizar estos, a menos que los produzca nuestro cuerpo, porque no son estables. Soy físico atómico. Esto fue mi pregunta. Quiero estabilizar, pues, esta constitución de moléculas. Para que podamos ya existir en una botella y entonces repartirlo para todo el mundo. Cuando se aumenta la cantidad de los señaladores redox dentro de nuestro cuerpo. Esto es lo que pasa. Según los estudios científicos, ya tenemos más que 40 estudios científicos con eso. Esto es lo que pasa. Aumenta la eficiencia de los antioxidantes. Reduce el estrés oxidativo. Reduce la oxidación dentro de nosotros. Reduce el estrés mental. Los genes que ya ayudan que la comunicación intracedular entre las células ya funcionan bien. Estos mecanismos ya están estimulados por estos señaladores redox. Entonces, tenemos una comunidad de células cuando están presentes los señaladores redox que pueden comunicarse. Que disminuyen, que disminuyen el estrés oxidativo, aumenten la protección antioxidante. Y también la probabilidad que una célula dañada se detecta, se repara y se reemplaza. Está aumentado. No podemos tener, pues, una tecnología médico más potente que eso. Porque esto potencia nuestro propio cuerpo de arreglarse. Nuestro propio cuerpo tiene la potencia dentro de ello para ya sanarse, arreglarse, todo problema de salud. Y los problemas de salud que tenemos son porque el cuerpo no puede, por alguna razón, por una infección, por un brazo genético, lo que sea, no puede ya arreglar el daño celular que existe. Si las células pueden, entonces, repararse, podemos tener de nuevo cuerpos que funcionan perfectamente bien, perfectamente saludables. Y no tenemos problemas de salud. Imagínense. Y entonces, esto ya, esta tecnología, consiste, pues, yo creo, en la tecnología que va a avanzar la ciencia médica por siglos. En cuanto al envejecimiento y también ayudar el cuerpo de arreglarse a sí mismo. Bueno, esto, para que ustedes entiendan, me impresionó mucho. Y entonces, regresé al señor Verdes Norton. Un poquito más humilde esta vez. Y yo dije, bueno, Verdes, creo que nosotros tenemos algo muy especial. ¿Cómo le puedo ayudar ya a averiguar lo que es? Y Verdes me sonrió como ya lo supo todo el tiempo. Y dijo, muy bien, Gary. Y desde entonces empecé mi investigación. Todo esto, lo que había hecho, fue como ya meses de investigación, fue con mi propio interés y mi propio tiempo. Ahora, después de eso, Verdes ya empezó a hacer esto. Pero averiguamos lo que era, investigamos más lo que, de qué consistía y que era ya sano. Y entonces empezamos el proceso de estabilizar estos complejos moleculares para poner dentro de una botella. Y Verdes tenía la idea de formar una substancia farmacéutica. ¿Farmacéutico? 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 Entonces, ya como una droga, un medicamento. Y había muchas cosas que podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo para la respiración. Podemos utilizarlo para ya la salud mental. Pues, también para la digestión. Para ya bastantes cosas. No solamente había una cosa. Pero se acuerda que cuesta ya un millón de dólares para ya hacer solamente una investigación sobre una indicación o más. Entonces, si queremos la salud pulmonar, el problema es con los pulmones. Tendríamos que ya gastar más que 800 millones de dólares en exceso de lo que se ha gastado. Y esto es mucho ya, mucha liberalidad. Si algunos de ustedes tienen 800 millones de dólares, pues, contáctenme y ya podemos hacer el negocio. Pero entonces, contactamos ya con una compañía farmacéutica que tenía 10 billones de dólares cada año que estaba ganando. Y nosotros presentamos nuestro caso. Ellos vinieron a Utah, donde estábamos. Y entonces nos reunimos. Ellos dieron, después de algún día de negocios y de mostrarles toda nuestra ciencia y estudio. Ellos dijeron, tienen algo aquí. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a fundir a todas sus investigaciones. Y nosotros estamos bien contentos. Pero ellos dijeron, nosotros queremos ya estar en control completo de la distribución de este producto. Yo puedo decir que todos ustedes no tendrán en sus manos estos señalizadores redox. Si aceptamos ya el propuesto de la compañía farmacéutica. Porque ellos harían más que 800 millones de dólares de estudios con eso. Y ellos dijeron que estaban ya dispuestos a darnos todo el dinero para hacer estos estudios clínicos humanos. Pero no quisieron quitarse de las manos de la gente que estaban ya beneficiando. Y había muchos. Y nosotros dijimos a ellos, mire, hay muchas personas en que estamos muy gravemente preocupados. Que necesitan esta tecnología ahora. No queremos quitar de sus manos esta tecnología. Y la compañía de farmacéutico dijo eso. No nos importa. La gente ya tiene problemas todos los días. Si quiere estar con nosotros, tendrá que ya que nosotros tengamos control sobre la distribución. Nosotros nos reunimos después de eso, decimos gracias, chao, y nos reunimos y decimos no podemos aceptar la oferta de ellos. Y entonces teníamos que formar otro negocio para distribuir estos señalizadores. Y este negocio ya se da a conocer como ASEA. Y esto entonces es el negocio que tenemos ahora para distribuir esta tecnología. Pero les puedo decir con certeza, con mi experiencia como científico y también con mi experiencia como humano sobre esta tierra. Que esta tecnología que tiene ASEA funciona. Funciona para reducir la inflamación, funciona para reducir la oxidación, funciona para ayudar a nuestro cuerpo a arreglarse con eficiencias espantantes. Mucho más que es posible con nuestros cuerpos naturales. Y esto puede ya beneficiar la vida de millones de personas. Y lo sabíamos. Ok. Y la ciencia es fundamental. Es la ciencia que ya nosotros utilizamos en la ciencia médica en un campo de ciencia que está desarrollando. Se llama la ciencia que está desarrollando la sanidad redox y antioxidantes. Hay más que 100 papeles publicados científicos, peer reviewed acerca de este tema cada mes. Hay miles de publicaciones en la seniorización Redox. Los científicos hasta ya los más grandes de los Estados Unidos y otros países están empezando ya a incorporar esta ciencia de la seniorización Redox en sus investigaciones y está expandiendo este campo. Y nosotros somos los primeros que tienen en nuestras manos evidencia de esta tecnología. Y entonces estoy muy agradecido. Muy afortunado de estar en la posición de poder reconocer la importancia de esta tecnología y también poder ver con mis propios ojos que esto se esparce por todo el mundo. Y hay miles de personas que pueden beneficiar. Y bueno, muchas gracias por eso. Ojalá que entiendan que es un poquito de la importancia y lo fundamental, lo que se sea. Y la ciencia detrás de eso no es algo salado. Bueno, entonces gracias Roberto. Gracias.